Destacado por hablar de cine y hacer comedia, Javier Ibarreche presentará su show de stand-up en Guadalajara, al que ha llamado Literal, el próximo 18 de agosto en el Teatro Galerías. Con la rutina que presentará el público tapatío, Ibarreche ha buscado tocar temas relacionados a su experiencia en distintos campos, como cuando fue profesor, hasta el momento actual donde habla de cine y tiene millones de seguidores en plataformas como TikTok. Su show será un recorrido por chistes que escribió hace años, así como material que ha escrito recientemente. Un poco lo que ocurre es que escribes ese show a partir de lo que vives en ese momento, ahora sí que tus experiencias de ese último año, lo que observaste ese último año, lo que recordaste de tu vida durante ese último año, a partir de ahí sale el show. Este show que yo traigo no es como ese porque no lo escribí a partir de un periodo de mi vida. Tengo chistes que conforman este show que escribí hace cinco años, cuando empecé a hacer comedia, como tengo de repente material que escribí hace apenas un par de años y medio, cuando ya digamos que tenía como mayor formación como comediante y estaba explorando otros lenguajes, como tengo chistes que escribí hace apenas un par de meses que tienen más que ver con películas, con series, con esta última como faceta de mi vida. También destacó que constantemente hay un proceso de perfeccionamiento cuando se trata, como en este caso, de una rutina de comedia. Pero por otro lado, Ibarreche considera que hay un punto en el que simplemente se tiene que concluir con lo que se ha realizado, lo que percibe que está a punto de pasar con su show literal, por lo que vivirá sus últimas presentaciones. El venir a Guadalajara para el comediante es algo un tanto novedoso, ya que si bien se había presentado en un show para 300 personas, cree que su experiencia ha sido breve. Lo que sí aseguró es que más allá de la reacción que pueda tener el público con su show, es consciente de su responsabilidad para divertir a sus espectadores. Mi experiencia con Guadalajara ha sido breve en ese sentido, pero sé que la única experiencia que tengo con ese público, recuerdo que es una que gocé muchísimo. Y creo también que uno como comediante no puede echarle la culpa al público de cuando no tienes un buen show, salvo circunstancias muy extremas donde a lo mejor es un público que se te puso pedero y alebrestado y qué sé yo, pero en general, si no hubo tanta risa, creo que es porque uno como comediante no logró conectar. En el Teatro Galerías, el show literal de Javier Ibarreche comenzará a las 21 a 30 horas. Si te interesa, puedes conseguir tus boletos en la plataforma de boletia.com. Con imágenes de Rubén Fraire, para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero. ¡Gracias!